Y nos vamos a quedar en la localidad de Aldao porque en el Centro Cultural se están dictando muchos talleres, entre ellos un taller de soldadura. Estuvimos allí dialogando y conociendo cómo se está llevando adelante este taller en este momento, pero también se va a abrir la inscripción para un nuevo taller para todas aquellas personas que quieran incursionar y saber sobre este oficio. Bueno, esto salió de una idea de acá de la comuna de Aldao para empezar a dar capacitaciones y bueno, fui convocado para dar el curso de soldadura por arco. Este curso dura aproximadamente tres meses y bueno, son una vez por semana. El horario es de 17 a 18.30, esos son los horarios de las capacitaciones. Hay un promedio de grupo de 20 alumnos, edades, tenemos de adolescente, mediana y bueno, también gente mayores, o sea, es sin límite de edad, obviamente. Ambos sexos y bueno, los cursos son, aparte de soldadura, hacemos prácticas de herrería también y bueno, todo lo que es capacitación, restauraciones, estamos trabajando con una restauración del arco de la localidad que se va a restaurar y bueno, estamos con los chicos tratando de hacer esa reparación, digamos que va a ser un trabajo para la comuna. ¿Cómo lo está viendo a los chicos, el desempeño de los chicos, los alumnos en este taller? Muy bien, muy entusiasmados, de verdad que le ponen ganas también, están aprendiendo, se están motivando y bueno, eso es parte también, un 50 de todo, aparte de la capacitación y lo que ellos prestan, digamos, para el aprendizaje. Jorge, cupos para aquellos que se quieran sumar, ¿están abiertos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Están abiertos los cupos para el próximo curso, se tienen que anotar en la comuna, ahí le van a estar tomando los datos para la próxima capacitación. Y bien termina este, ya arrancaría lo del otro curso, digamos. Así que estamos ahora en noviembre, capaz que los primeros días de noviembre estarían empezando lo del otro curso, digamos. Tendremos un intervalo, pero la idea es tener continuidad. ¿Cuál es el consejo que le daría a aquellos que se quieran sumar, digamos, desde tu experiencia como profesor? De mi experiencia que se sumen, que siempre hay algo más para aprender, algo alternativo. El aprender nunca ocupa lugar y nunca es tarde para aprender, digamos. No hay límite de edad para esto, digamos. Y bueno, están invitados todos los que quieran venir a anotarse y a participar de estas capacitaciones.